Es así como iniciamos una edición más de competencias por categorías en la pista del Infante, mes de mayo 2024, 0-0 el marcador, hit número uno en sus marcas, listo Den la vuelta, no agarren la valla, vamos, vamos, no se agarre Alcánzalo, vamos, el que rompe tres gana Están parejos, vamos Tres para ganar Si se le sacaban las pelotas, ustedes van por ellos, uno azul Uno rojo Dos rojos, dos azul Uno para ganar, azul es Dos rojos, el que rompe gana Y número dos, uno cero, ganando rojos en sus marcas, listo ¡Tres para ganar! Ángel, una por una, Ángel, una por una Uno azul, uno rojo Dos rojos Y número tres, dos cero, ganando rojos en sus marcas, listo Van parejos, van parejos, vamos Tres para ganar Cero cero, cero, están parejos Tienen que enfocar en el punto blanco, uno azul Uno rojo, dos azul No cuenta, no entró, no entró, no entró, tiene que cruzar la barrera ¡Vaya por pelotas! ¡Vaya por pelotas! ¡No, no, no! ¡Vaya por pelotas! ¡Recojan pelotas! Y número cuatro, dos a uno, ganando rojos en sus marcas, listo ¡Papá! ¡Papá! ¡Vaya por pelotas! Uno rojo Dos rojos Uno para ganar rojo Y número cinco, tres a uno Ganando rojos en sus marcas ¡Listo! Uno rojo Uno azul Dos rojos ¡El que rompe gana! ¡Gracias! Y número seis, cuatro a uno Ganando rojos en sus marcas ¡Listo! ¡Vamos Julieta! ¡Corre 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 Julieta! 2 azul, enfoca Julieta, al punto blanco, vaya por pelotas, y número 7, 4-2, ganando rojos en sus marcas, listos. ¡Vamos, Mara! ¡Vamos, Mara! 1 azul, 2 azul, 1 rojo. ¡Vamos, Mara! Cambiamos de categoría, 8 o 9 años, y número 8, 4-3, ganando rojos en sus marcas, listos. ¡Vamos, Mara! ¡Vamos, Mara! ¡Vamos, Mara! ¡Vamos, Mara! uno rojo dos rojos uno azul el carro un número 9, 5, 3 ganando rojos en sus marcas listas uno azul uno rojo uno tras otro hija uno tras otro tira seguido tira seguido enfoca vaya por pelotas rojo ve por pelotas ve por pelotas vamos Sofía no te pares están parejos uno a uno cada quien son tres para ganar dos rojos dos rojos ve por pelotas Sofía y número 10 6 a 3 ganando rojos en sus marcas listo vamos a unas vamos a ver vamos a ver PTSD Y todos, hit perfecto, un aplauso para José María. Hit número 11, 7-3, ganando azules en sus marcas, listo. Actualización del marcador, 6-4, ganando rojos, hit número 11 en sus marcas, listo. ¡Uno rojo! Emani, no entró ese rojo, no entró. El azul del medio. Es así como terminamos la primera ronda de competencia, 7-4, ganaron rojos, siguiente hit de oposición en sus marcas, listo. ¡Gracias! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Gracias! 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 ¡Uno rojo! ¡Uno azul! ¡Dos azul! ¡El que rompe gana! ¡Cambio de categoría! ¡Preparados en sus marcas! ¡Listos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Unos para ganar Azul! ¡Unos rojos! ¡Tienes dicho pelota ven! ¡Es que rompe y gana! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, cálzalo! ¡Cero, uno rojo! ¡Tira, tira, tira! ¡Enfoca! ¡El que rompe, gana! Ya tenemos al clasificado categoría 10, 11 años. ¡Un aplauso para él! ¡Corre, corre, corre! ¡Uno, uno! ¡Dos! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 1-1 2 el final una raya el final una raya en medio tiene que ser en medio si está en medio ahí déjala ahí está, déjala ahí ya conocemos al clasificado en la categoría 8-9 años se le decían un aplauso para él ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos al último clasificado, categoría 6-7 años. ¡Él es débil! ¡Un aplauso para él! Es así como terminamos las competencias por eliminatorias del día de hoy. ¡Aplausos a los clasificados!